Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados. México 2024. ¡Buenos días, Banduki! Ha comenzado este programa de martes 24 de septiembre. En un abrir y cerrar de ojos, se nos está yendo el año. Ya se acabó. Ya se acabó el mes. Güey, no puede ser que ahorita ya haya cosas de Halloween y de Navidad ya, güey. Halloween, yo tengo que comprar el regalo a Delia. Ya son unos exagerados, güey. Es que ella cumple el 31. ¿Es Libra? Ah, sí, güey. No, 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 es escorpión. Muy peor, güey, con brazo. ¿Es bueno o malo? Es muy malo. No tienen una idea, güey. No, las escorpión son peligrosas. Hay escorpiones buenos. Oigan, ¿por qué no vamos ahí al lado de la casa al festival del... ¿Lo organizamos? Sí, sí. Una idea. Las seis banderas, güey. Ah, pájaro. Que se metan a cuatro o cinco casas. Nos llevamos a Leo, que ya parece zombie. Ya, exacto. Son bizcocho. ¿Cuántas horas llevas aquí, güey? No manches, pobre Leo. Ya sé. Oye, el festival de terror es buenísimo. Está muy bueno. Sí, está divertido. ¿Aló? Y dicen que los zombies este año están más insoportables que nunca. Y puedes beber, güey. Nada más sin tocar, zombies, sin tocar, güey. Sin tocar, pero... Ah, espérate, pero... ¿Qué? Puedes beber, pero tú ya no bebes. Ya no estás tomando. Desde ayer. Desde ayer dijiste. No, pero hay palomitas así, güey. Sí, pero no, no... Bueno, ayer fue otro día. Ay, si llevas dos días de no beber, güey. Voy a cumplir la semana hoy. ¡Es mi segundo día! ¡Segundo día de abstemio, güey! Bueno, ¿quién sabe? Bueno, no sé, güey. ¿Quién sabe? Porque ayer tuve comida y no sé qué pasó. No sé. ¿Quién sabe? No, güey, qué decepción, güey. No aguantaste ni un día, güey. No, sí, sí, sí. Ni él solo por hoy, güey. Ni él solo por hoy. Una chela ya es beber, güey. No, no, no. De hecho, chela es lo que menos. No, una chela no es beber, güey. No, todo lo que sí, güey. Dile al flaco Ibañez, güey, que se tome una chela. No, no, no. Dile al negro Araiza que se tome una chela. No, hay quien no puede. No, yo lo que sí estoy muy enfocado es dejar refrescos. Ya, eso está muy bien. Y cerveza. Por el bien de mi físico. ¿Qué culpa tiene la cerveza? Porque la verdad sí me quiero llegar en mi mejor versión. ¿A dónde? A diciembre. Ah. Ah, ok. Porque en febrero estreno obra de teatro. En febrero son las inscripciones. Ah, y sales sin playera en tu obra de teatro. No, pero sí quiero. Entonces, ¿cuál es el pedo? Sí quiero autotocarme y sentirme muy fuerte. Oigan, hoy de mi error aprendí. Sí. Cosas que aprendieron de un error, como el no tomarme fotos con la gente después de comer sin antes revisar mis dientes. No me digas que ha salido así con el cilantro. Claro, pero ¿por qué no le vienes a la gente? ¿El cilantro? ¿El cilantro? ¿El cilantro a tomar una foto? Si es que no sorrías, güey, ya no sorrías. Díganme, no tengan pena en decir, Paisi. No, pues, güey, el error está en que estás comiendo y llega alguien a pedirte una foto y te pares a tomarte la foto. O sea, tú prefieres. Es el error. Pero Pacuno ni se levantaría, güey. Yo no me levanto. No, yo les digo que. Yo digo que no sorrías, güey. Cuando estoy comiendo, les digo, no, estoy comiendo. Vaya, qué mala onda. Le digo, bro, tuviste media hora cuando llegué. ¿Tienes media hora cuando me vaya? No estoy comiendo. Déjame comer. Yo lo único que les pido es, si nos ven con un cilantro, díganoslo. Un frijolazo. No hay pedo. O sea, me van a hacer sentir muy mal. Sí. Pero sí me van a hacer sentir peor si publican la pinche foto y yo tengo un frijol ahí. Exacto. La chilindrina y el faicilindrina. Pero siempre puedes decir que es un Photoshop. Faisilindrina. Es Photoshop. Ahí se lo pusieron para hacerte ver mal. No, no, porque luego vi la foto, dije, no manches, me vi en el espejo retrovisor de mi auto y dije, ching, ha chingado, es el mismo. ¿Y les el mismo diente? Sí, porque además me acordé que hubo tres fotos después, tres más. Del error aprendí, o sea, se aprende. Igual ya aplico con la servilleta el cepilleo de diente. Pero, güey, tú puedes estar haciendo eso cuando alguien, no, no, está mal. Es como lo que dice, lo del rating perdura también la foto. Entonces prefiero el oso de que me vean meterme la uña en el diente que salir en la foto toda la vida con. Pero aprendí. De ese error aprendí. Las soluciones no son reír. No son reír. Ah, bueno, también. Ya está. Ándale. Acerca era como de Ricardo Peralta. Bueno, hoy de mi error aprendí. Ay, minuteto, ay, insólita. En fin, ya comenzó. ¡Párate! ¡Buenos días! Participen en el 5551-668-101. Los estamos esperando para que nos cuenten de qué errores aprendieron y qué. Si es que aprendieron algo, ¿no? Pues sí. Siempre hay un error que es como corregible. Pero hay unos que sí ya te puedes quedar. El otro día por un error casi me aplana un metrobús. ¿No? ¿En la bici? Sí, güey. Como que dije, ah, pues no viene nadie, me va a pasar el semáforo. Y ya que iba a arrancar, oigo, que viene un metrobús en sentido contrario. Sí, sí, güey. Y dije, ¿qué es esto? Imagínate morir aplastado por un metrobús por pasarse un semáforo. ¿Qué error tan drástico? En la bici también, güey. En tu error aprendes que las bicis no frenan como los coches. Porque tú vas acá atrás de un coche. Ah, sí, sí. Y si el coche se frena, tú tardas mucho más. No, porque además, espérate. Por lo general, cuando vas en coche, llevas una distancia bien prudente. Pero cuando vas en bici, vas bien pegadito. Y entonces, cuando frenan el de adelante, ¡ah! Ajá. También, ¿sabes qué aprendí en la motocicleta? No voltear a ver morras en la calle. ¿Cómo? ¿No se puede? No, güey. Porque cuando volcas... ¿Cuántos accidentes estarán causados por andar volteando a ver morras en la calle? Sí, pero debe haber una estadística, güey. Es una alta estadística. A ver, pues vamos a... Porque, güey, vas en la moto y ves a alguien y como que te quedas viendo y... Es más, a donde volteas tu mirada medio se va tu vehículo, ¿no? Claro. Cuando vas en moto. Cuando regresas a la vista, ya estás frente a un camión o frente a un hoyo o frente a un lo que sea. Yo hablando de tráfico, por ejemplo... Le estoy preguntando a Chachi Pití, ¿cuántos accidentes ocurren por voltear a ver mujeres? ¿Y qué te digo? Dice, desafortunadamente no encontré estadísticas. Es un error en el tráfico poner la direccional para que te dejen pasar. Ah, ya, el error es avisar que tienes intenciones de cambiarte de carril. Porque no te van a dejar. Ah, qué bueno que me avisas, idiota. Para acelerarle. Ajá. Oye, pero encontré una estadística buenísima. O sea, según el Inegi, en el dos mil veintiuno, el setenta y cinco punto siete por ciento de los accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas fueron provocadas por hombres. ¿Neta? ¿El setenta y cinco? Ahí puede venir parte de tu dato, güey. Porque los hombres sí somos de voltear a ver mujeres. Las mujeres rara vez se distraen porque pasa un güey, ¿no? O sea, tiene que ser un güey acá muy padrote. O sea, Sebastián Rulli sí ha causado accidentes. Y se frenan, se orillan para verlo. O sea, no son como nosotros que, ay, hasta le aceleramos de mira. Acuérdate que sí, ya se encuentran una conexión. Traigo el turbo. Si no tienen una conexión, no se enamoran. No, no, eso tampoco es. Pero tampoco es que tú te enamores, pero. Ah, no, sí me ha pasado. Me enamoro, me enamoro. Había una canción de un grupo español que se llamaba Estopa, ¿no? Que se llamaba Por la raja de tu falda. Se trataba de eso, ¿no? Que había chocado. Que chocaba con su Seat Panda, ¿no? Con un Seat Panda. Porque volteaba a ver un amorra y la raja de su falda lo se ha chocado, güey. ¿Qué es la raja de la falda? O sea, como la. La abertura, la abertura. Donde se veía el muslito. Ajá. Y hay que aclarar porque la raja de la falda. No piensen mal. No tiene nada que ver con un camello ni nada por el estilo. Oye, es que la primera llamada del día ya son las 7.24. Ya, por favor, Leo, abre la multilínea. Ya llegaron los practicantes. Ya, ahí vamos. 20 de 40 personas. ¿Quién habla? Buenos días. Habla Bruno de San Luis Potosí. Buenos días. ¿Me traza Bruno? Perdón, Bruno, pero es que cuélgale, aquí no hablamos de Bruno. Ay, no es cierto. Nadie habla de Bruno. Sí, es broma, Bruno. Es broma, Bruno. Güey, te aplicaron un silencio, Bruno. We can talk about Bruno, no. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, por tu error, ¿qué aprendiste? Ah, bueno, cuando ustedes estaban introduciendo el tema. Ah, caray. La llamé como solo para hacer una aclaración, mi peor error, también es una canción de Alejandro Guzmán. A ver, cántala. Sí, es cierto. A ver, échate un pedacito. Híjole, no me... Me lasté. Ya, despérate. Solo por mi cabeza pasó... Mi peor error. ...que es una canción de Alejandro Guzmán. A ver, Leo, por favor, échame la mano con Bruno. Pon, pon. Es esta. ¿Qué es? Creo que es de Mario Dome. Fíjate. ¿Qué suena? Podría ser. Sí suena. Vamos a ver cuál es su error. Oigan, pero ahora que estamos hablando del tema del día, creo que mi peor error como adulto chiquito fue no controlar mis gastos con la perfecha de crédito. Bienvenido al mundo adulto, chiquito. No, güey, cuéntanos, cuéntanos cómo estuvo ese shock de realidad. Ay, pues está fuerte porque ahorita estoy enlugado con unos 50 pesitos. ¿De qué? ¿En qué gastaste? ¿En qué gastaste, güey? Pues en cosas muy triviales y superficiales. Por ejemplo. Salías a cine, salías a comer, el tipo de cuestiones. Si eres un adulto chiquito, güey, ¿cuántos años tienes, Bruno? Tengo 29. Mamá, qué manera de hablar tan seria, güey, tan propia. Estupideces superficiales como ir a comer o tomarme un buen trago con amigos. ¿Algo material que te haya quedado de esas estupideces? Ah, creo que solo unos audífonos y, bueno, una bicicleta. ¡Ah, esa es la vale, güey! ¿Cuánto te gastaste en tu bicicleta? No, la verdad es que me equivoqué porque me codí un poco y compré la más barata que encontré. Me gasté cuatro baros en la bici. ¿Cuatro baros en una bicicleta? Eso es lo que cuesta el tapón de mi rim, güey. Pues sí, Facu Facundo, pero después de ganar una muy buena lana y yo soy un... No, es que quizás cuando tenía 29 sí me compraba yo la bici de cuatro baros. Es correcto. Dijo, me quedó una bici y un papiloma. Dime algo físico que te quedó. ¿Eso? Una verruga. Oye, y además, espérate, ahora debes 50 baros, pero mes con mes, día con día, los intereses te van torciendo, ¿no? Sí, así es. Así me lo es. Güey, es que eso es lo grave de hacer gastos irresponsables, que luego pagas mucho más de lo que gastaste. Por eso existen los límites en las tarjetas. Ajá, y por eso también existe irse del país. También. Fúgate, broma. ¿Pero con qué te vas si ya no tienes dinero? Es verdad, güey. Fúgate, broma. Yo tengo pavor a la de crédito. Yo gasto mil pesos, o sea, yo tengo la de crédito porque hay lugares o compras por internet que no te permiten comprar con débito. Como el tag. Ajá, como el tag. Ajá, entonces lo que yo hago es gasto en la de crédito e inmediatamente lo pago en la de crédito. Yo no sé usar crédito. Y tengo amigos que la manejan cabrón. O sea, tienen tres de crédito y con una pagan la otra y lo hacen muy bien. Y depende del corte y cuáles. Sí, saben cuándo corta, cuándo pueden iniciar. No, qué estrés, güey, porque dos días ya. Sacar a meses sin intereses. Yo jamás, jamás. ¿No saben hacer eso? No, es que yo lo odio. O sea, estar pagando un dron de que mil baros al mes por un año. No, güey, yo digo, yo cóbramelo. A ver, ahí te va. Lo que tienes que hacer es descontar esos mil baros del presupuesto que ibas a gastar ese mes. Ay, ya sé, pero ¿tú crees que yo tengo un presupuesto para gastar en el mes? Sí, güey. Tú sí, tú sí se ve que eres ordenado en ese sentido. Aún menos. Hay gente que hasta anota sus gastos, güey. Es difícil ser adulto, Bruno, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo. Tenemos que aprenderlo con el paso del tiempo. Ánimo, Bruno, no eres el único. Saldrás adelante. Ya se le acabó el crédito. Qué difícil. Eso espero pronto poder salir adelante. Te mandamos un abrazo. Mira, si tu deuda fuera de 15, 20, yo te hubiera ayudado. Ya estaríamos haciendo el Brunotón. Pero 50, sí. Pero mira. Puedo promocionar mi Instagram a ver si la gente me quiere hacer un donativo. Ay, no seas mamón. Ese te costaría 5 mil pesitos más. Tanta gente necesitada de verdad. Saca el guajolate. Y tú, es que me lo gasté en antro. A ver, cuenta, ¿cuál es tu Instagram, Bruno? Es arroba chico.bru. ¿Cómo? Arroba chico.bru. P-S-I, chico, de psicólogo. ¿Psycho.bru? Ajá. O sea, eres psicólogo, Bruno, ¿no? Así es. Y actualmente estoy profesor en una universidad. ¿Por qué no mejor ofreces tus servicios en vez de pedir donativos? Sí, sí. Ah, claro que sí. Bruna Andrade. ¿De qué tienes servicios? ¿Sabes qué estaría bueno? Algo así como un psicólogo, pero que también te baile o que te haga viejito. Soy muy pobre. Masajes. Exacto. Que también baile, pues. ¿A qué dice? Y esto de ser docente no funciona, creo que voy a abrir mi OnlyFans. También, güey. Sí, Bruno, ya, güey. Gran experimento. Haz billete del de verdad, güey. Y mire qué tiendas tan flacas y feas, de verdad. Gracias, Bruno, que te vaya muy bien. Gracias, saludos. Adiós. Estamos hablando de mi error aprendí. Oye, Katy Perry, qué cosa. ¿Cómo llegaste a Katy Perry? ¿Cómo? Buscando a Psycho.bru. ¿Ibas a buscar a Psycho.bru, güey? Sí, sí, sí. Qué bien se puso Katy Perry. Habiendo pollollones. Hay alguien más que se comunicó. Bueno. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien. ¿Quién está por ahí? Roberto Barrán, de Veracruz. Qué tranza, Roberto, to, 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 to. Hola. ¿Cómo te va? Sí tiene voz de cometer errores. Mi peor error. A ver, échale. Sí traes tu voz de errores. Pues mira, yo creo que algo que sí fue un error no haber empezado a hacer ejercicio desde antes. Sí, sí, sí. Tengo 39 años y desde que me detectaron diabetes creo que debí haber empezado a cuidarme el tema de la salud, ¿no? Sí. Oye, lo malo es eso cuando ya sientes que es muy tarde, pero nunca es tarde, ¿eh? Para empezar. Hazlo. No, 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 ya llevo, ya llevo tres, cuatro años y la verdad es que voy muy bien y me ha ayudado mucho también para controlarme, entonces creo que sí fue un error no haber iniciado desde antes. Ahora, dime una cosa, ¿el tener diabetes te limita en el ejercicio? No, no para nada, simplemente yo creo que también la falta de responsabilidad de uno, ¿no? Me ha ido muy bien ahora que ya lo hago y en aquel entonces pues nada más era puro medicamento y creo que también el hacerlo me ha ayudado mucho a estar mejor controlado. Oye, y yo te entiendo, Roberto, se trata de disciplina, yo con hoy ya llevo dos días sin tomar, es mira, día a día. Pero con hoy, ¿no? Ya sumado hoy. Con hoy, sumado hoy. Pero hoy vienen los claxos, güey, no estoy tan seguro. Felicidades. Chale. Gracias. Oigan, quería hacerles un comentario de hace rato. Fíjense que yo llevo 15 años dedicándome a los seguros y quise marcar en ese momento. Yo creo que han estado mal asesorados. Los seguros sí tienen sus letras chiquitas, pero creo que el caso que le pasó a él con el embarazo es más que nada el asesoramiento porque son buenos. O sea, sí tienen sus cositas, pero si no te explican bien es a donde vienen todos. Me encanta. O sea, el seguro no era el güey, sino que Iñaki es el güey. Me encanta. Son buenos, tienen sus cositas, pero son buenos. Ah, pues, esas cositas son el problema, güey. Siempre hay, siempre yo, lo que siempre le comento a mis clientes es, los seguros pagan, siempre y cuando todo esté dentro. Si no, no hay poder humano que lo ve que te paguen. Ah, claro. Pero el problema es quién está dentro y quién no está dentro. Exacto. Luego los seguros pagan todo menos lo que sucede. Sí, 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 en esa parte tienen razón, pero por eso les digo que yo creo que el asesor tenía que haber intervenido antes, ¿no? Pero bueno, pues ya, fue cosas que, como dicen ustedes, fue mi peor error no haber leído, ¿no? O no haber estado al pendiente de ciertas cosas. No saber las letras chiquitas, no preguntar a tiempo lo que fuera. Exactamente. Y también el asesor no haberles dicho, porque pues él ya se ganó su comisioncita, ¿no? Él ya se fue feliz. ¿Por qué suena así los asesores? O sea, de repente te hacen sentir como si ellos pagaran, güey, o sea, es como los de las tiendas, cuando vas a una tienda cara y ves una chamarra que cuesta carísimo y dices, bueno, ahorita regreso porque sabes que no te alcanza y te ven como si a ellos sí les alcanzara, güey. Que te lucea durísimo, güey. Si te alcanzara no estarías trabajando en esa tienda mostrándome la chamarra, güey. A mí me pasa igual que me da pena como decir, güey, está muy caro, güey, no voy a gastar esto en una chamarra. Me parece indecente gastar esta landa, güey. Aplicas, mira, está mi esposa aquí afuera, deja, voy por ella y ahorita regreso. Y no regresas nunca más. Órale, Robert, te mandamos un abrazo. Órale, pues, saludos a todos. Un abrazo. Adiós. ¡Fuera! Pero si lo de los seguros, igual los del carro es como, güey, no lo vas a pagar tú. Ajá. Ni el otro, güey, ¿no? O sea, ya digan quién tuvo la culpa, pónganse de acuerdo y ya pagamos el deducible. ¿Cuál es la necesidad? Por cierto, hablando de eso. Como si ganaran. No se puede ya con la tecnología, año 2024, teléfonos que piden cámaras 4K. Cuando chocas con alguien, sacarle una foto, un video, lo que sea, y permitir que esos dos güeyes se vayan a un lado. Se supone que así debería de ser. Y no joroven a todo el planeta, güey. No te debes de mover. No te debes de mover. El siniestro puede quedar cancelado. ¿En serio? Además, o sea, el güey va a llegar y lo va a ver. Igual que tú lo estás viendo con el celular, lo grabas, sacas fotos, güey. Grabas al otro, güey, diciendo, oye, te estoy grabando, sí, yo te estoy grabando, sí, sí. Y ya cuando lleguen los del seguro se arreglan, ¿no? Güey, qué guapo está Galgado. ¿Cómo llegaste ahí? Oye, pero... Según yo se parece a Riva Pop, o sea, Riva Pop a Galgadón. Esa es nuestra gente, este, este... Versión... Versión Pacundo. Pero en pequeño, ¿no? Versión Pacundo. Pero en pequeño. Me cae bien. A ver, pero tienen fotos que se parecen. Ok, ¿y Katy Perry a quién? A Gabby Cam, Katy Perry. No, Katy Perry a... A la carencia. No, a Bárbara Islas. A Bárbara Islas. ¡No manches! Eso porque las viste besándose. Pero no se parece. O el día del evento, ¿no? Sí. Como un evento. Ahora... Sí, sí, sí. También eso que dice Iñaki pasa porque han pasado varias veces en donde si chocas con alguien y le dices, güey, perdón, yo tuve la culpa. Y llega el seguro y ahí ya dice, fue el otro. O sea, yo tuve la culpa, vamos a movernos. Y ya que se mueven, el otro dice, no, yo nunca le dije que yo tuve la culpa. Ya sé. Te la aplica. A mí me la aplicó una vez un güey. ¿Ah, sí? Sí, güey, de, oye, que no, vamos a movernos para nuestro rival, pero sí, yo te pago, ya viene mi seguro. Órale. Y cuando llegaron los seguros, llegaron los seguros a decirme, no, tú fuiste el que tuvo la culpa. Yo, ¿cómo, güey? Si este güey me aceptó que la cajeteó y ahí, como ya nos habíamos movido, micha y micha. Y por eso la desconfianza del ser humano. Claro, no es como que lo grabas diciendo yo tuve la culpa. Porque además que sería una falta de respeto. Hay que grabarlo. Hay que grabarse. Por eso ya nadie se mueve. Órale, güey. Y si te mueves, te la peluqueas y entonces haces mucho tráfico. Por eso hay que moverse en bici. Totalmente. Hola. Lo que sí, bueno. Bueno. Bueno, hola, hola. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿quién habla? Habla Joseph Camacho. ¿Cómo? Cámara Joseph Camacho. Joseph. ¿Te llamas Joseph? Joseph Tiz. Ay, cállate. Ay, cállate, güey. ¿Y te pidas qué, Camacho, qué? Garrido. ¿Garrito? Garrido. G-A-R-R-I-D-O. Sí, sí, sí. ¿Quién habla, perdón? Bueno, y el error, ¿qué aprendiste? Pues en la universidad, cuando estaba en la carrera en electrónica. Lo que aprendí es, este, estaba haciendo un proyecto grande de un conversón de TACD. Ay, ándale. ¿Un conversón de TACD? ¿Qué es eso? Un, este, un, este, ay, se me fue el nombre, este, un... Pero, Dachi. Un capacitor, un capacitor directo a la corriente y es explotar todo el laboratorio. ¡No! ¿Y cómo se tenía que conectar el capacitor? Así no. Así no fue. Lo tenía que primero conectar una resistencia y después el capacitor para que no explotara y dejara medias cuales sin luz. Ok, pues ya aprendiste algo, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Y aprendiste el coro? Fue una cosa muy, muy extraña, pero sí, fue bastante divertido. Bueno, ¿pero qué fue lo que aprendiste? ¿Qué no sabía de conectar un capacitor directo? Muy bien. Que primero se puente. Muy bien. Si algún alumno nos está escuchando, no conectar un capacitor directo. Puenten, puenten. Exactamente. Puenten, pontón. Ay, ¿crees que me puedas regalar un que porquería? Porque desde que empezó, me caigo de risa, te he seguido desde hace casi. Gracias. ¿Diez años? Mira, que te llames Joseph y te apellides así, me parece que es una porquería, Joseph. Tú y tu capacitor, Joseph. Te mando un abrazo, querido Joseph. Muchísimas gracias, un bonito día. Gracias. Que te vaya bien. Joseph casi manda su escuela al futuro, güey. Qué porrido. Con el flux capacitor. Eso es lo que me preocupa. Entonces, si no sabe puentear, ¿qué hace estudiando esa carrera, güey? O sea, en manos de quién estamos. Mira, lo que sí no tienen que hacer nunca de mi error aprendí es hacerse un autodiagnóstico. Lo dice Camilo. Sí, no. No te hagas un autodiagnóstico. Pues no ves que luego me eché una café aspirina y luego no duermo. Ya estamos aquí. Ah, sí, perdón. Ustedes disculpen, es que llegaron unos amigos aquí a la cabina. Qué bonito. O sea, a las ocho y media de la mañana, que vengan unos cuates que tengan sentir a las ocho y media de la noche. Sí, sí, sí. Que empiece a dar sed de la peligrosa. Que siempre nos encontramos o a las siete de la mañana o a las doce de la noche. Más bien yo, fíjate que o me los encuentro a las siete de la noche o terminamos saliendo de donde nos encontramos a las siete de la mañana. Cuando tomabas, porque ya no tomas. Ya no tomo. Bueno, ¿quién vino el día de hoy? Hoy, con nosotros en Yapárate, de Monterrey, Nuevo León. Representando a los rayados de Monterrey. Ellos son los claxos. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Buenos días. Muy puntuales, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Muy puntuales, la verdad. ¿Cómo están? Bienvenido. Pensé que tomaba hasta que salí de fiesta con el Sánchez. Ah, tanto así, güey. Güey, mide tres metros. Por cada mezcal mío eran dos mezcales para él y dos chelas. Sí, es verdad, güey. Qué historia. O sea, en pelar al Sánchez te cuesta el doble. No hubo manera, no hubo manera. Bueno, pagó él, siempre invitaba él. Ya sabes, cabrón, siempre invito. Siempre invito. Es que sí, güey, qué caro, güey. Sí. Bueno, él sabe, él sabe que, que también gasta bastante. Entonces, él dice, no, pues yo te invito. O sea, Sánchez, ¿cuántos cubas o whisky o lo que te pongas te tienes que... La primera pregunta es el entrevista. ...zumbar para ya empezar a decir estupideces. No, no, estupideces es así sin... Sí, no, no, sin agua. Son agua. Son agua, güey. Bueno, para que hagas sentirte acá medio chiles. Sí, pues mezcaleritos, unos... Así que partí unos seis mezcalitos, ya estamos. Seis, seis. Yo con seis ya estoy oriando. Tú llevabas dos en mi cumpleaños. Ya se te olvida cómo te llamas, güey. Ya estaba Jaime Duende. Y la combinación. ¿Por qué es con chela? Con chela es donde... Con chela es donde revienta, güey. Puede ser a la segunda. Claro, esos cinco que dijo van con cinco chelas también. Es que imagínate, ve las manos... O sea, Sánchez mide tres metros. Un vaso para él es un caballito para mí. Vamos a sacar la calculadora para hacer este ejercicio. Primero vamos con Sánchez. ¿Cuántos mezcales te tomarás en un concierto? No, bueno, no. ¿En un concierto? No tomo tantos. Después de... Ah, después del concierto. Sí, pues, a lo mejor sumo de otros cinco más. Cinco mezcales. Cinco. Ahora, ¿cuántos conciertos habrán dado los claxos? Porque llevan veinte años, güey. Veinte años, güey. Llevan veinte años. ¿Cuántos conciertos habrán dado los claxos? Échale unos cincuenta por año. Cincuenta por año. Entonces vamos, cincuenta por veinte. Güey, por Sánchez... Son mil. Por cinco, el caballero lleva como unos cinco mil mezcales mínimo, güey. Te voy a explicar. El mezcal... Sigue lúcido, güey. El mezcal este clásico que conocemos se llamaba quince conejos hasta que conocieron a Sánchez. Se quedó cuatrocientos, güey. Oigan, bienvenidos, mi querido Nachito. Eran quince. Estrenando sencillo y todo. Todo concierto. Viene el concierto. ¿Qué es el once de agosto? El quince. El quince de agosto, hombre. Quince octubre. Estamos en septiembre. No, bien veinticinco. Bueno, igual estaba planeando algo más a futuro. No, quince de octubre es que ya en dos o tres semanas. ¿No ya? ¿Sí? En calor. Sí, en el Auditorio Nacional, los claxos de desierto, festejando veinte años. ¿Lo que tú estuviste en el pasado? En el pasado. Güey, subieron... Fue cuando se subió el Wherever, se subió Juan Solo, se subieron a todos. Vamos a cantar. Qué bajo han caído. Por cierto, es martes, ¿eh? Para que la gente lo ubique. Es martes quince de octubre en el Auditorio Nacional. Martes quince de octubre, festejando veinte años y cinco mil mezcales. Y cinco mil mezcales de Sánchez. Deberían de llamarse la gira cinco mil mezcales después, güey. Cinco mil mezcales. Sí, sí, se han pasado bien estos muchachos. Oye, ¿y va a haber invitados y todo este rollo? Sí, ya tenemos ahí una lista de invitados importantes. Está con nosotros Marco Mares, Miguel Insunza, está Leonel García, está Marco Menchaca y el Kurt. ¿Miguel Insunza es el del círculo? El de Operación Triunfo. Ah, sí, el de Operación Triunfo. No, porque el otro Miguel, el del círculo, es Miguel Islas. Ah, órale, órale. Se parecía a otros. Pues se llaman Miguel los dos. Bueno, pero pura raza consentida. No pura raza consentida. Realmente somos amigos. El que invitamos así como de honor ahora que la neta es que somos compas, pero todavía no tanto. Es con Leonel. Sí, que nunca hemos cantado juntos tampoco. Exacto, no tenemos un horlo con él ni nada, pero como que se prestó la situación y el vato nos dijo que sí, estuvimos encantados de tenerlo, iba a ser chido. Oye, así como tienen amigos, también hay enemigos de los claxons. Como nunca, nunca con este güey. Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Panda? No, no. Mucha gente piensa que hubo años que decían, ah, esos güey no se llevan, pero sí, güey. O sea, Sánchez y todos ellos estaban en la misma escuela. Estábamos en la misma izquierda. Eso puede ser peor, estar en la misma escuela. Eso es lo que no escuchaba de la misma música. Para odiarse. Claro, güey. No, nunca hemos tenido, nunca hemos tenido para nada. Por lo contrario. Pero. ¿Con los de Marrano? Sí, sí. No, los de la estación, el MTV, que es los, no sé, alguien del TV, ¿te acuerdas? Gabo. Son los enemigos. No, 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 no. ¿Una banda? Este. O un conductor. Hubo unos rumores ahí, una vez que nos habíamos dicho, que no sé qué, y como que medio nos vetaban. O sea, eso es lo más que tenemos de enemigos. Pero MTV. Es que son bien portados estos güeyes. Pero MTV, ¿qué tiene que ver con la música, güey? No entiendo nada. No, no, no. No hace reality ya. No hace reality. Pero hace veinte años, güey. Sí, era la plataforma. No, no, no. Por supuesto. Cañona. Sí. Y entrar ahí era entrar a nivel mundial. ¿El auditorio anterior a este fue al que fui? O sea, ¿hace cuánto fue su último auditorio? Este es nuestro segundo auditorio. O sea, hace diez. No manches, fue hace ya, hace diez años. Yo los fui a ver también al Pepsi Center. Yo he visto a los claxons varias veces. Es que de ahí emigramos al Pepsi Center y nos quedamos un rato haciendo Pepsi. Sí. Oye, por cierto, el auditorio, la primera vez que lo hicimos estuvo increíble. Y oye, oye, ya saben, mira acá los asientos. Nos fuimos al Pepsi porque eran todos parados. Sí. Y todos podían pistear. Sí, sí, sí. ¿Qué crees? Ahora en el auditorio ya se fue de pistear. ¿Por qué crees que regresamos? Bien, sabia decisiones. Es que si no, no es lo mismo. A ver, sin, sin. Estar viendo un concierto sin una chela o algo, está. Sí, 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 güey. Y más de los claxons. Y ahora que sí se fue es la noticia. Oye, a ver, hay una historia, tú sabes la historia de antes que al mío, de la canción de los claxons, que además ya la hicieron en versión con los ángeles. ¡Antes que al mío! Esa canción nació por una petición de un brother suyo para poder tener una rola para proponerle matrimonio a su chava, ¿no? Exacto. O sea, es como que un doble disparo, porque yo estaba haciendo esa canción para mi vals, ¿sí? Pero acoplé, hace cuenta que la letra todo el principio la acoplé era que le quedara perfecto a este man, amigo de nosotros. Que el güey tuvo su hija a los 17 años, una cosa así. Y de ahí, pues el güey se casó, digamos, pero nunca dio anillo. Y ya los 20 años después, ya que juntó la lana, dio anillo. Entonces me dice, oye, ¿cómo lo doy? Y le dije, a ver, ¿quieres una rola? Aquí la acoplamos a esto y usa esta rola. Y entonces utilizó... ¡Ah, qué chingón! Yo también necesito una, güey. Oye, espérate. No, no hay una maldición, no hay una maldición de una. Fuera broma, fuera. Fuera broma, se nos está ocurriendo ahorita. Ahorita. Decir, oye, si alguien quiere que vayamos a su boda. Escucha, a su boda, a cantar. Porque en muchas bodas cantan, sobre todo esa canción. Sí. Y en otros. A dar anillo, que nuestros conocidos siempre dan anillo. Si alguien quiere, yo creo que pronto, o sea, mañana o pasado vamos a subir una dinámica para ir a tu boda, a tu balsa, hacerte tu canción de tu boda. Algo, un eventillo. ¿Eh? Me encanta. Ahora, fíjate, es que mi pregunta iba hacia... Me sentí como Spider-Man. ¿No sientes como que algo está pasando? O sea, pero... ¿Y entonces? Pero, por ejemplo, yo veo con Benny Ibarra, la de Cielo, lo han contratado miles de veces solo a que vayan a cantar esa. Claro. Y yo me imagino que después de esta historia muchos cuates llegarán a decirles, güey... Sí, sí nos han contratado, ¿verdad? No han vuelto a hacer otra rola con dedicatoria por otro de los... ¿Vals? Sí. Claro. Sí. O sea, nosotros tenemos ahí un menú de valses. Eso se cuenta, güey. A ver, podemos oír el pedacito del menú de valses. Imagínense que somos los novios. ¿Cuál pueden cantar en día en nuestra boda? En la audición. Tenemos estas cuatro. Sí, sí, sí. A ver, somos los novios. Venga. Primero, bueno, la que estamos en cuestión, que es antes que al mío, es... Si te quieres ir de aquí conmigo, jugar a vivir a un lado mío, yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo y siempre cuidar a tu corazón antes que al mío. Y luego, y lo vamos a hablar de... Esa es la primera. Qué bonito cantan. La primera opción, mi amor. Qué bonito cantan, muchachos. Deberían hacer una banda. Y desde ahí, solo miro hacia el frente. Contigo a un lado es fácil caminar. Y te vi llegar entre un montón de gente. Y las leyes del camino conspiraron para mí. Para poder tenerte hoy aquí. Esa es la segunda opción, mi amor. Me gustó, ¿eh? Me gustó también. Vamos a la tercera opción, mi amor. Estamos haciendo casting para pedir matrimonio. No te dejes pasar los días. Que vengas a pasar conmigo el resto de la vida. A partir de hoy, nos quedamos solos. Y dile a la gente que amamos que no nos esperen un rato, pues soy familia. Gracias. Esa es la tercera opción. Se están reventando a Chayán. O sea, Chayán nada más tenía la de tiempo. En el menú balsístico de los claxos, por cierto. ¿Cuál? ¿Y LOL? ¿Mis manos necias? Sí. ¿Ponga el coro? Hoy te regalo mi voz. Cielo. Mis manos necias por tocar tu pelo negro. Hoy te regalo esta ironía. Esta gran filosofía. Esta vida que ha nacido de tenerte. Oye, hay una cosa curiosa. ¡Ay, güey! Hay una cosa curiosa de esa canción, ¿te acuerdas? La polémica. Las, 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 pelo negro. Pelo negro. Una polémica en el YouTube, que una señora empezó a escribir. O sea, ¿eh? De que yo sé que esa canción, ustedes son los cochinos, esa canción. Están hablando de esto. Están hablando de tocar. ¡Ah! Y a lo mejor también, pero ¿qué entiendes? Mis manos necias. Eso de música, mi hijo tiene 15 años, ustedes están incitando. Y se están masturbando. Sí, exacto. A mis manos necias por tocar tu pelo negro. Claro, señor. Señora, ya ni se usa, señora. Además, mis manos sucias todavía. Me lavo las manos para tocar tu pelo negro todavía. Mis manos necias por tocar donde existía tu pelo negro. Oye, y caminando, o sea, las frases que dicen caminando, se pueden cambiar a pedaleando. Si la ocasión lo requiere. Para que anden bici y eso, ¿eh? Y brasileño, de alguna manera, riman, no hay pelo. Pelo negro brasileño. Ay, quizá igual, todo rima. Este, oye, había una que tenía una maldición, ¿no? Hay rumores de una maldición de las canciones de los claxons. De los claxons que cuando... Ah, la maldición. La de que, pues, si cantaban esa en la boda, luego se divorciaban. Había un rumor en redes. Sí, ¿verdad? Era una rola de los claxons. Ajá. Y se nos cayó tres años de chambas de vaso, chicas. Y lo vean. Dieron que era puro pedo la maldición y otra vez. Una rola que sea de los claxons que no puede estar en tu boda. Ahí están nuestros enemigos. Son esos güey que... Los divorcios, son sus enemigos. Los divorcios. Creo que lo dijeron los de la leyenda. Sí, sí, ¿eh? Oh, es que ya estamos armando el menú, pero sabroso. Cuéntenla, cuéntenla, güey. El pa que te perdonen que lleva refresco y papas grandes. No, es que nos están contando los claxons de los lugares más extraños donde han ejercido... O las situaciones. ...su bella profesión. Sí. Bodas, pedida de matrimonio. Bautizos. ¿Bautizos? ¿Neta? Una vez firmamos un bebé, me fue perfecto. No es cierto, güey. Me firma el bebé. El pañal. Me firma el bebé. Claro que sí, hombre. El bautizo no es broma. Y luego subieron al bebé al escenario. Con este el bruto. Bailando el... Vamos a bailar algo que está perrón, que todo el ángel se vea. Me quedó como de niño, Dios. Güey, te suben un bebé al escenario, le bajas al volumen macizo, ¿no? Dejemos de rockear. Y que si hay gente que ha pedido, oye, necesito, voy a dar el anillo, pero lo necesito especial porque le puse el cuerno y entonces tengo que, o sea, tiene que ser más ripado. Mira, se frotan las manos. Yo me acuerdo perfecto. Yo no sabía muy bien la situación. Me acuerdo que empezó a llorar la chava, pero empezó a llorar como de, no, de felicidad. Cuando sacaron el anillo, estaba así como, ah, otra vez, güey. Así, entonces es que hubo una situación incómoda, ya nos salimos y el güey aquí, bueno, creo que sí se va a armar. O sea, no le dijo sí, güey. No le dijo que sí, güey. Oye, güey, hay veces que nosotros nos damos cuenta, si estamos ahí y van a dar un anillo y no, no, ves si eso va a jalar o no. ¡No! Claro, porque ves sí y pues ya terminas cambiando de canción. Hay rolas de disculpa. Dieron un anillo hace... Güey, ¿qué fue donde cantamos en el alboa de... Cantamos, cantaron en el alboa de Mundo E y hubo dos anillos. O sea, ni les avisaron a ustedes. No, no, no. De repente se arma como un... Suena un suspiro comunal y dos güeyes arrodillados en antes que al mío, en diferentes lugares entregándolas. O sea, ustedes nunca van a ver más entrega de anillos que en un concierto de los claxons o en una fiesta de pop-dowdy. Pero bueno, quitando ese punto... Exacto. El 15 de octubre van a estar en el Auditor Nacional estos señores y traen música nueva, güey. Celebrando 20 años, güey. Traen música nueva. ¿Podemos escuchar algo de eso? Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. ¿Qué tendría que pasar para echarme a la espalda a mis cosas sin caminar? Para perseguir a la esperanza. Aunque sangre en los pies, aunque se escuchen las balas de lejos y nada de nada me haga frenarme. Tal vez es preferible hacerme al muerto o verte de reojo por mi esquina en la ciudad. Sálvese quien pueda. A mí no me corresponde. Andar salvando vidas. Tengo suficiente con la mía. No me molesten. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya disponible. Eso, está disponible en todas las plataformas. Güey, qué madurez en sus letras, güey. Se ve que ya entendieron mucho de la vida, güey. Sí, que no. ¿Sí? A mí me costó mucho también llegar a ese punto, ¿no? De, güey, yo no soy responsable de tu felicidad, mija. Sí, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Ya que estemos chidos, convivimos, güey, pero. Ser felices. Uno no puede entrar acá a pretender que otra persona te va a salvar. Ni pretender que vas a salvar a alguien más, ¿no? Yo no traigo tu cubrebocas, güey. Yo traigo el mío, tú, cómprate el tuyo. Y además yo ni puedo salvar mi vida, güey. ¿Y quieres que te ande a ayudar? ¿Y quieres que salve la tuya, güey? No puedo ni con mis pedos, güey. No me puedo poner el avión, no puedo. ¿Cómo la pasaron? Te pones el tuyo y luego ayudas. ¿Cómo la pasaron de pandemia? O sea, ya pasó un chorro, pero. Es que no habían venido. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Bueno, estuvo difícil, güey, porque teníamos, no sé, 18 años acostumbrados a tocar, 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 tocar y de repente. ¡Golas, güey! No, y ver a tu esposa a diario, güey. Estorbando ya, tú, estorbando. Esta señora viene aquí todos los días, qué raro, güey. Oye, Pablo, sí me acuerdo de que, oye, güey, es buena onda mi vieja. Con razón me cansé. Tú ya vives en México, ¿cómo le hacen cuando hay promoción en Monterrey o cuando se tienen que juntar en conci... ¿Vuelas de aquí a donde estén o qué? Sí, de aquí a Monterrey. Y ya me voy con él. Hace kilómetros, le gusta bonito. Y ensayan por su... Cuando tienen que montar, grabar. No, 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 yo me voy para allá. Ok. ¿Cómo está el Cholo, Lois? Muy bien. ¿Cómo está el Cholo? ¡Ándame y di al Cholo, güey! No lo trajeron al Cholo. Yo veo que sube sus... También se conecta en desiertos, en camioneta. En el campo, ahí, ¿no? Y se pone a echar solos acá de guitarra el Chololos. El Cholo es el outdoor. El güey se va al monte, se tira el león ahí, saca la guitarra, una cervecita y ese es su onda, güey. Qué chido, saludan. Sí viene para el auditorio el Chololos. Sí, viene para el auditorio. De hecho, estamos haciendo casting de guitarrista. Se fue, no tiene GPS, no sabemos dónde está la montaña, igual no vuelve. Es una montaña ahorita. Pero que sí vuelva, güey. Está pidiendo matrimonio en algún lugar de alguien, güey. Seguramente. Oye, ¿y siguen también como con esta libertad? En algún momento tú, Sánchez, estabas dando conciertos muy de... Que te metías de repente a una guardilla o echabas algo de tus rolas más, este... No tan claxoneras, ¿no? Como algo más boheme y todo. Y tú estabas dando conferencias, tú estabas dando clínicas. O sea, ¿siguen teniendo esa libertad en la banda para cada quien hacer sus proyectos? Sin que interfiera con los claxons. Totalmente, ¿no? Yo creo que es parte de lo que nos mantiene juntos, ¿no? Que podamos hacer otras cosas. Obviamente que traemos nuestra prioridad siempre de la banda. Pero está padre, de repente dices, oye, quiero hacer una rola así y tal. Y a lo mejor esa canción no es para claxons, güey. Entonces ya como que lo tenemos bien entendido que eso es para otro proyecto. Y no convertirá... Si dice maldiciones, no es para claxons. No, y para llevar 20 años juntos, llevarnos chido. Sí, ya pasaron las buenas... No, pues tiene que haber ese entendimiento. Y se lleva chido. No, te llevas chido y tiene que haber esa libertad. Oye, pues yo no... Dale, güey, yo sí. ¿Me entiendes? Tengo que hacer esto. Se entiende. Tengo buena comunicación. ¿Y hay alguna rola que hayan escuchado de otro grupo que digas, güey, esa pudo haber sido... O peor aún, de uno de sus integrantes que digan... Ah, o una rola que Piches Sánchez está cantando acá con Laura León y dijeras, güey, esa era para... Güey, esa era nuestra, güey. Esa nación claxoneada, esa rola. Te voy a decir una cosa. Yo ya tengo un medidor que la vez pasada le dije a Nacho. Este, le estaba peticado con Kurt y saqué una rola. ¿Con Bale? ¿Eh? No, sí. ¿Qué onda, Huizca, güey? Es que... Estaba bien elevado. Estaba Kurt, Jimmy. Estaba hablando con Selena, pero se metió Kurt. Oye, esta es una sesión de ayahuasca y me contorre. Oye, no, pero sí, estaba con el Kurt y le enseñé una rola que acababa de hacer, güey. Y me dijo, güey, está buenísima, güey, grábale, no sé qué. Le dije, ahorita vemos. Que no, Nacho no lo ha escuchado. Y dije, está bien fácil, güey. Si le enseñé a Nacho una rola. Y me dice, está chida, güey, está chida. Ya sé que esa no, güey. Esa no, no, o sea, ¿qué me dice? No, sí, no, me dice, hay que grabarla. Si me dice, está chida. De que es para mí. Ok, 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 ok. Y yo no sabía. Todas las de Pantupla me decían, ah, eso está chida. Qué gandalla, güey. No me descubras. Eres un puerco, Nacho. Ahora lo entiendes, güey. Oye, total. Y estaba el Kurt y llegué a Nacho y que cáncela y se la pongo a ver qué pasa. Y le dio a Nacho y, ahí está, está chida, güey. Y yo le dije. Es tuya, Kurt. Esta la hacemos. Eso es lo que se llama un cuatro, güey. Yo no sabía que eso significaba algo. Para mí está chida, eso está chida. Ya no va a volver a decir nunca está chida, güey. ¿Y cuándo sabes que sí es pa' claxons? No, güey, es de que. Cuando dice, la grabamos mañana. Sin parar, es de que. Ya, hay que grabarla ya. Ah, bueno. Ah, bueno, te gustó. Te acabo de ir con el Kurt a ver a Metallica, güey. Fuimos el domingo. ¿Qué tal? Y, güey, sí está muy cañón. La chona. La envejecer chido. Acá tocaron la negra Tomasa. Me tocó la negra Tomasa. O sea, pero hablábamos de cómo hay bandas que no envejecen chido. Por ejemplo, yo me acuerdo de, bueno, Guns N' Roses, como Axl, siempre traía sus bikercitos y siempre. Y ahorita los quiere seguir usando y ya se ve del nabo. Y estos güeyes. No, güey, es lo que quiere, señor Axl. Ya está bien bordo el Axl, pero los de Metallica envejecieron chido. Oye, es lo mismo. Bien peleados Guns y... Sí, y Metallica, súper chido. Llevaron a sus mejores amigos. O sea, los metálicos no se pelearon. Creo que no hay. No, güey. Es que nunca fueron tan densos, güey. O sea, la neta. O sea, no había tanto, bueno, hasta donde yo sé, no había tanto escándalo así de que no salían porque estaban hasta la madre como era Axl. Como que Motley. Sí, güey. Te dejaban ahí tres horas y no salían. También Miss Nils se salió y metieron a otro cantante y luego regresó. Pero hasta Motley, o sea, por ejemplo, The Flipper también se ve chido. Poison ya se ve del nabo porque ese güey siempre se quería ver guapo y ya no se ve guapo el Bret Michaels. Oye, y luego también lo que dicen ustedes de los conflictos entre integrantes de la banda. O sea, durar 20 años no solo se trata de hacer buenas rolas y que el público te siga queriendo, sino que entre ustedes no se destruye. Y entre familias, güey. O sea, ya están con familias, hijos, o sea, y se llevan chido todos. Es que no hay muchas bandas que tengan más de 20 años. O sea, si te pones a pensar todas las bandas que piensas que duraron mucho, no duraron tanto. Pues ver Facundo ya lleva 22 en radio, pero ya pasó por cinco, ya párate, es diferente. Es cierto, es cierto. La lineación ha cambiado mucho. Sí. Es que los de Metallica nunca fueron tan cuadrados, ¿no? O sea, en lo particular el baterista, no es nada cuadrado, por decirlo. O sea, ¿qué te refieres con cuadrados, güey? Sí, güey, hay raza que se enoja con él. Ya sé, güey. Pues es que no se sale del tiempo, güey. Bueno, pero ya, pero, o sea, eso no hace que... No, sí, güey, fue un chistecito. Ah, no lo entendí, güey. Fue un chiste de músico. No, lo que pasa es que un poco había entendido. Dile, dile. Está chido, está chido, está chido. Perdón, güey. Está chido, está chido. Lo que pasa es que hay una raza que revienta mucho al baterista de Metallica. Otros que lo van a glorear. Cabrón, el doble bombo es del Art Sur. Pero lo revienta porque se sale un poco el tiempo. Sí, es como una onda ahí musical. Tempo. Oigan, ¿qué podemos armar flores en febrero? O sea, ya es un clásico, ¿no? Pero te unes. Ah, yo me... Y nos unimos, o sea, que hasta empezó a rapear el Facundo, ¿no? Y aunque nos invite, aunque no nos invite, nos vamos a unirnos. A ver si nos quitan de sus rolas, güey. Empiezas tú solo. Y como lluvia de la capital Como recreo antes del final Como abrazo de año nuevo Como flores en febrero Como relámpago Como un avión Tú llegaste Y yo encontré el amor Perdón, no pude controlarme Y aprendí a fallar en un peor instante Y ahí estabas ¿Dónde? Ahí estabas Y no, 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 no siempre es solo que aparento Por fuera soy más grande Es grande Y yo caigo por dentro Por fuera Por dentro Pronto pasó Es que llegaste Como lluvia de la capital Como recreo Antes de un final Como abrazo de año nuevo Como flores en febrero ¿Qué, qué? Por el ámbago Como un avión Tú llegaste ¿Y qué? Y yo encontré el amor Échale el rap Échale el rap Improvisado Vamos a ver Ya llegamos allá Para de los claxos Despertaron El día que tú quieras Van allá y te cantaron ¿Te quieres casar O te quiere embarazar? Sí Cántale una rola Tú te vas a descansar Vámonos Eso es, man Estaba yo pensando Cómo darle el anillo Entonces le hablé Aquí a ese niño Saca la guitarra Vamos a ponernos chido Ey, sí Se puso romántico La situación Y ella me dijo ¿Traes condón? No, no traigo Pero te voy a dar Algo mejor Me puse el moñillo Y le di el anillo Ay, qué bonito Te quieres casar Conmigo Y cabrón Todo pasó Que llegaste como lluvia De la capital Como recreo 15 de octubre Desde el final Al dictorio Nacional Como flores en febrero Como relámpago Como un avión Aterrizo Y yo encontré el amor Y yo encontré el amor Los nachos Los nachos Hasta cuándo se quedan El viernes El viernes Tanta madre Oye, pues tenemos tiempo para Para reventar No, tú ya no tomas Faisi Sí, Faisi, acuérdate No, no Acuérdate, hoy es tu segundo día No, Faisi Voy a empezar Refresco y cerveza Y el pinche Sánchez Y el nacho No, dile Padrito Siempre el mezcal derecho El 16 de octubre Empieza en octubre El 16 de octubre Ya vas a volver entonces Ya te duró eso Refresco y cerveza Ahí están los claxons Cervezco Sálvense quien pueda 15 de octubre Auditorio Nacional Y están aquí hasta el viernes Por si los quieren alborote Sí, o no Y chequen la dinámica El viernes Viernes en nuestras redes Por si alguien quiere Dar anillo ahí en nuestro concierto Ahora sí En el auditorio O es más O hasta vamos a su boda a cantar Así de plano Así a crashear la boda Sea donde sea Sea donde sea A partir del viernes Se suben las redes De los claxons Las bases de la dinámica Para que se revienten Sí, señor Camarillo, yo tengo un amigo Que Se anda necesitando un favorcito Y si no inventamos una boda Y si no, güey Hasta podríamos hacer una boda Allá para Teana Sí, güey O un divorcio, güey, también El tal habló Marta de Valle A ver qué se le ocurre Bienvenida a la soltería Gracias a los claxons Gracias, gracias, señores Nosotros continuamos En Ya Párate Si volviera al pasado ¿Un momento incómodo? ¿Una decisión crucial? ¿O algo que te hizo reír? Llama al 5166-8101-800-00-6100 O por Watts Al 5549-3524-41 Dinos ¿Qué cambiarías en... Si volviera al pasado? Ah, ya Gracias, Leo Que ya yo no sabía en qué estábamos Estamos grabando ya lo de diciembre Entonces... Si volviera al pasado Ya, te equivocaste de fondo, güey Estamos en el otro Oye, güey Ahora en mi cumpleaños Gaby Platas me dio un regalo En una bolsa navideña Ah, ya está todo navideño, güey Con Rodolfo el reino De regalo de cumpleaños Me encanta Es que me encanta como... Ya, en los superces Miguel Hidalgo, güey Sujetaron la bandera Pero con una calabaza en la mano Y un sombrado de Santa Claus, güey Ya paren, por favor Ya, de septiembre a diciembre Estamos a un pequeño parpadeo Pero Si volviéramos al pasado O sea, esta... Esta... Digamos... Pues que no era de mi error aprendí No Porque ahorita ya estamos en la sección Que nos lleva a la nostalgia Si volviera al pasado Que yo recuerdo Qué bonitas mis navidades, la verdad O sea, mis abuelitas En paz descansen La verdad es que Con pretexto de verlas a ellas Se unía toda la familia Y desde que fallecieron Ya no nos hemos juntado Toda la familia Y sí se extrañan Yo tengo un... Si volviera al pasado A ver Cuando eres chavito Que te cagan las fotos Ya sabes que te dicen Ah, sí, sí, sí No quiero, no quiero Y luego te das cuenta Que esos momentos Nunca se pudieron repetir Ajá A lo mejor tú no sales En esa foto especial Que tiene toda tu familia Y eres el único Que no saliste Sí Porque hiciste berrincha Los diez años O todas las fotos que ves Dices, güey Qué increíbles fotos O lo de tus videos Que decías también Eso sí lo hubiera hecho O los amigos La secundaria Güey, yo no valoraba El no tener que lavar mi ropa Ni los platos Ni pagar renta Ni luz Ni internet Mi única preocupación Era no perder el suéter Y estar con mi... Y lo perdía Sí, güey Esos fotos de secundaria Qué bellos momentos Correcto No los valoren No los valoren Hola Hola Buenos días ¿Quién habla? Isabel Hola Isabel Hola señora De mis sueños Cuéntanos Isabel Si volviera al pasado Bueno Si volviera al pasado Este Conocería a mis bisabuelos Que No me acuerdo Ayer los conocidos Y conviviría más con ellos Guau O sea, si tuviste Digamos, si estuviste tú ahí Pero obviamente no te acuerdas Ajá Sí, eso es triste Si conviviría más con ellos Platicaría más Ay, sí Si ni hablabas Estaría más con ellos Los visitaría más Oye, pero ¿Por qué sí te antoja Convivir con tus bisabuelos? O sea, me da curiosidad Porque Pues güey Yo mis bisabuelos No los quiero O sea, no los conocí ¿Usted los conociste? Yo tampoco Conocí una Que estaba Tenía Como Esclerosis Y que ya estaba Medio Locuaz Entonces era horrible Porque estabas dormido Y se te quedaba viendo Así en la cama ¿Pero abuelo o bisabuelo? Bisabuela Como gala En la casa de los famosos Eso qué güey Y entonces abrías los ojos Y te decía Hasta mañana Si Dios quiere Ay, no Ajá Y güey Oye, bisabuelo Pero no dormía Toda la noche Entonces iba a las camas De los demás Y se les quedaba viendo Y cuando abrías los ojos Solo te decía Hasta mañana Si Dios quiere Ahí le preguntabas No, eso sí es de miedo Facundo Ahí le preguntabas Bisabuelo ¿Y si iba a querer o no? Tú que ya estás ahí En contacto con él Te voy a contar Otra historia de mi bisabuela Un día empieza a gritar ¡Me quieren electrocutar! ¡Me quieren electrocutar! Y llega así Con una escoba Con un cable Que había así Un cable Una extensión De un metro Y lo traía así En la escoba ¡Alguien dejó esto En mi cama! ¡Me quieren electrocutar! Pero el cable Desconectado Desconectado Güey Es que hay cosas Que dan mucho tiempo Bueno, dependiendo De qué tipo de bisabuelos Hayan sido Por ejemplo Acá mi bisabuelo Me dicen Que era una persona Muy amable Muy cariñosa ¿Qué te van a decir, Chabela? No era un gandalla Nos pegaba con el cinturón Pues no Hay que Hay que Hay que mantener La memoria bonita De los bisabuelos Exactamente Pero no quiere decir Que sea verdad Yo por ahí tengo Vagos Recuerdos muy vagos Por eso si volviera al pasado Pues conviviría más con ella Y así tendría más Oportunidad de recordarla más Tienes razón Estuvo bonito Ajá Estuvo bonito Gracias, Chabeli Es que igual Adiós Ahorita que dijiste De tu abuela Me acordé Un día Fui a una plaza Acá al sur de la ciudad Ajá Iba una señora ya grande Muy maquillada Muy blanca Iba con la chava Que le ayudaba Se ve que una chava La cuidaba Y ella Iba maquillada Súper blanca Los labios Súper rojos Un chorro de morado Y de rímel En los ojos Ajá Y una peluca O sea, ponqueta No, ya la viejita Muy viejita Qué joy Y tenía un zapato Más alto Que el otro O sea, como Echándole ganas Pero ya Muy viejita Y me volteé a ver Así como Yo iba cruzando Con ella Pero fíjate Qué payasada Lo que me dio miedo Porque evidentemente La imagen No fue bonita Ajá Iba empujando El carrito Con la chava Y me volteé a ver Y le dice a la chava Hay que comprar Queso cottage Que no Me imaginé Ya no quise O sea Fue horrible La palabra Queso cottage Con esa imagen Que estaba viendo Desde entonces No consumes Ese tipo de cosas Pues me tardé Seis meses Pero siempre Que mis amigos Me molestaban Les decía Ten cuidado Porque ahí viene El queso cottage Se parece como El de El de la morsa Para ti además Sí Yo lo viví solo El de El de Siguiendo a la morsa Ajá Haz de cuenta Así como la señora Y así Y además Yo creo que ni me vio a mí Pero su mirada Estaba recordando Ella ya no se acuerda de ti Bueno Igual ella está muerta Yo creo que ya falleció Porque fue hace mucho tiempo Pero en realidad Ella vio en mis ojos Pero ella estaba pensando En lo que le faltó comprar Y le dijo a la señorita ¿No? A la que le ayudaba Acuérdate del queso cottage Pero yo en mi ser Y de León Guanajuato Que soy de la Llorona Y todo Dije a lo mejor Es un mensaje De miedo De llegar a mi casa Y ver si hay Ay cállate Ay queso cottage Acuérdate del queso cottage Hay que hacer un meme Acuérdate del queso cottage Pero yo creo que no será ¿Ves que luego como que hay ciertas partes De los viejitos que ya forman queso cottage? No No Igual ella estaba diciéndole Como acuérdate Por ejemplo ¿Atrás de las orejas? Ajá Ajá En la entrepierna O sea como que a los viejitos se les forma un queso cottage En la En la En la En la lonjita En la lonja Igual ella estaba refiriéndose a eso Como acuérdate del Del queso cottage O sea de De limpiarme el queso cottage Qué feo Podemos tener otra llamada Sí Está bien ¿Qué fue de la ropa de mis abuelos? Ahorita estoy pensando Estaría chida Ahorita se volvería a usar Sí En ese momento se tiraba Hay llamada nostálgica Iñaki Hola buenos días Hola buenos días ¿Quién habla? Rodrigo Cuidado con el queso cotá Si volvieras al pasado Rodrigo Pues si revisamos al pasado Cambiaría otra vez a los discos O el que es música de buena calidad No o sea a ver espérame espérame De buena calidad si es la música de hoy No pero en Spotify Y en todas esas plataformas No se oye igual que en un CD No en LP Pero trae un disco de la onda ¿no? Sí Bueno yo me Depende si te movías Saltaba y se cortaba la canción Yo a medio me salté el disc man O sea si me sentía chido Pero creo que me sentía más poderoso Con el Walkman Y con el iPod Y espérate Y antes del iPod Fue el mini disc El mini disc Correcto Y el MP3 Que venía como un disco Adentro de un casetcillo Sí Correcto Y podías grabar Borrar Adelantar Ese Ese fue el momento Mi prime de la música Sí porque ese era más digital El disc man Sí saltaba Ajá Sí Y se desgastaba rápido El equilibrio de la cinta Bueno del disco Yo por Y me acuerdo que mis dos primeros casettes Fueron El de El de Michael Jackson Casette Ajá Y el de Caló El de Ponte Atento ¿Qué combinación? El sencillo de Ponte Atento Yo tenía el de Signos De Soda Stereo Ah no Tú eras muy rock Ahí está ¿Cuál fue De esa música De esos casettes ¿Cuál fue el primero Que te acuerdas De haber comprado? El que dijiste De Michael Jackson El de Michael Jackson Uno negro Ah uno negro Sí ese era Michael Jackson Pero qué casete La de los ojos Al principio sí Noña aquí Nos van a cancelar Ay mierda Muy chiste Además mira Ya era bien blanco Al final Sí es cierto El de los ojos ¿No? ¿Qué dice? Dangerous Ah Dangerous Es el de los ojos Ese Ese fue mi primer casete Dangerous ¿Y Compact? ¿Cuál fue tu primer comp? Mi primer comp, según yo Fue Design de Ace of Base Yo se los digo Ah no UB40 UB40 Yo se los digo Use Your Illusion De Guns N' Roses Ay no Ese fue el Yo era muy Ay no mentira Appetite for Destruction Ese fue mi primer CD Ah muy rockero De Guns N' Roses Obvio Yo era muy MC Hammer ¿Qué entonces? Muy popero La verdad ¿El tuyo? ¿Cuál fue tu primer CD? El de Nirvana Ah muy bueno El Nevermind Con el chavito desnudo En la portada Persiguiendo el billete ¿Tú tu primer CD? O sea mío Sí que te compraras Porque en mi casa Estaba Pavarotti No Y estaba Simone Garfunkel En el mío estaba Nat King Cole Y Juan Gabriel Tenías que escoger Entre Nir Pavarotti O Simone Garfunkel A ratos eh Sí sí O sea Estaba chido Pero el primer mío Fue uno de Pink Floyd Que me regaló Alonso Posada McClough Chale ¿Pero cuál de Wall? Uno No muy viejo de Pink Floyd Pero en CD En CD Ajá Entonces mi música Apestaba más que No No wey Caló Ponte allí la ponte Caló ahora Te lo dice No no Todo el rap Es para reírse Eso lo sabemos Estaban adelantados A su época El capitán Igual que el general El general Eso era el reggaetón General inventó el reggaetón Una libra de cadera No es cadera ¿Cómo no fue? El balón Oye gracias Gracias Saludos a todo mundo Dejáles de Cozumel Ahí lo vi en el Gran Fondo de Nueva York Llorando Cozumel No era de Nueva York Güey Era el de Cozumel Por maratón Gran Fondo de Nueva York Es el de Cozumel Gran Fondo de Nueva York Ahí tengo tu video Ah si es cierto ¿Verdad? Por eso tiene la N y griega Güey Acabo de entender Güey ¿Por qué el Gran Fondo de Nueva York Se corre en Cozumel? Porque el Gran Fondo de Nueva York Es la marca Y lo hacen en diferentes lugares Ah no mames Acabo de entender Güey Yo decía ¿Por qué es G-F-N-Y? Ya vi por qué El arroba de la mención Que tuve que hacer Era Sí güey No entendía Qué tenía de Nueva York Güey Qué cagado Si volviera al pasado Sabría pronunciar La competencia En la que estuve Órale Abrazo Adiós Es que ¿Dónde se corre El Gran Fondo de Nueva York? En Nueva York Sí ¿No? Es que es un cereal ¿Y cómo se llama El Gran Fondo de Cozumel? ¿Y cereal? Pues de Cozumel Es como Iron Man Y cereal de serie No de cereal Bueno ¿Y asesino cereal? ¿Quién mató al tigre Toño Y al asesino? Bueno Oye Estás con todo A ver ponme un elefante Ah va perro Nomás traes el tigre ¿Quién habla? Hola Octavio Díaz De Guadalajara Octavio Ten cuidado Con el queso cotas ¿Qué pasó Octavio? ¿Cómo estás? Bienvenido Aquí andamos trabajando ¿Cómo ves? ¿En qué trabajas? En plataforma Ah Cámara Oye ¿Y traes algo nostálgico? Pues sí Si volviera al pasado Si volviera al pasado El pasado A lo mejor este Bueno no a lo mejor Este ¿Estás oyendo va? Sí Aprovecharía más a mi papá ¿O cómo es eso? Ya me mató ¿Cómo es eso de aprovechar a un papá? Sí pues Pasaría más tiempo con ellos ya Ah yo pensé que papá Cómprame un iPhone Eso es aprovechar tiempo Sus papás Así le hacen mis hijos No él dice Así aprovechan a su papá Él dice del tiempo De la convivencia Del amor De abrazar De lo bonito De lo bonito Y Digamos que ese tiempo ya fue Y ya no están aquí Ajá Te mandamos un abrazo Octavio Pero me gustó Muchas gracias Igual Tengo un iPhone nuevo Porque el 11 ya está bien Chacando Tengan hijos Tomen Una última Una última llamada Buenos días Hola buenos días ¿Quién habla? Mi nombre es Curián ¿Cómo? Curián ¿Curián? Nunca lo había escuchado ¿Con P? Con C Ah Curián Curián Si volvían al pasado Ajá A los 8 años Hubiera comprado Un terreno en la ciudad A los 8 años No tenías dinero Hombre Ah pero eso está chido Pero Para lo que costaban antes Para comprar terrenos En la ciudad Eso es cierto Estaban baratísimos Güey Yo también Pensaría en eso Sacaría un préstamo A mis 5 años Tres hectáreas De una zona Que ahorita está súper poblada Yo hubiera comprado Progreso Güey Me caes Güey Qué bueno Algo así Si volviera al pasado Sí Es un buen punto Es que te pasaste Es como decir Si volviera al pasado Inventaría el internet Por ejemplo No estaría nada mal Millonario Registraría el nombre Telmex Ay sí Empezaría a registrar Todas las punto com Güey Qué buenos negocios Dejamos pasar Sí la verdad Si volviera al pasado Pero todavía estamos a tiempo Le apostaría a Bills ayer Ganaron sus No, ayer fue una Masacraron a Jacksonville Una madrina de proporciones bíblicas Si volviera al pasado Ayer a Búfalo Sí, güey Me gustó tú si volviera al pasado Compraría más terrenos A mis 5 años Además A los 5 años Me hubiera hecho unos terrenitos Es a la hora que hay que comprar Güey Sí Hubiera Sí, tienes razón Te mandamos besos Y gracias igual Bye Bye Que lo vaya bonito Ya con ese, ¿no? Hemos llegado al final De Yapárate Pero un Yapárate diferente, güey O sea, fue en martes Hubo de todo Hubo de todo Como de viernes Hubo mucha música Sí Hubo regaños Hubo información de seguros Claro También Sí Hubo gente que nos regañó Hubo gente que nos regañó Vinieron los claxos Gente que nos quiso Exacto De mi error aprendí Hubo la insólita Si volviera al pasado Boletos, Luis Fons y Pati Cantú Fue un muy buen martes Y mañana será un gran miércoles Sí, mañana En Yapárate El tema será El hábito que me gustaría cambiar Chale Que no es el hábito Que ya estoy cambiando No, no, no Porque yo ya llevo O sea, ya mañana llevaré Tres días sin tomar Voy a aplicar No lo sé, güey No, quién sabe Quién sabe Vinieron los claxos Quién sabe Quedamos de hablarnos De la tarde, es verdad Oye, pero vale aplicar La del típico güey Que va a buscar así chamba Y de ¿Cuál es uno de tus defectos? Es que soy demasiado comprometido, güey Exacto Ay, así Soy muy perfeccionista No puedo con mi disciplina Soy muy perfeccionista Entonces, de los hábitos Que me gustaría cambiar, güey Es que No, es que siempre digo la verdad Exacto, güey O sea, es que A mí algo no me gusta Y siempre Soy muy frontal Siempre digo las cosas Tengo el hábito De alejarme de gente tóxica Y lo odio No me gusta Sí, y al final Me he quedado sin amigos Porque la gente está muy mal, güey O sea, necesitan terapia Yo ya no Yo ya fui Ay, qué güey Mañana en el Minuteto Va a haber Alejandro Fernández Nicky Nicole Iñaki Álvarez Con cuál se quedan Cual quieren Yo Nicky Nicole Fíjate Pero para el Potrillo Se ponen buenos los palenques Y Café Gallardo Turismo Sí, señor Vamos a platicar De algún destino Para su próxima vacación Eso y más Así que participen con nosotros Los esperamos a las seis de la mañana Por el momento Adiós, idiotas Ya párate Adiós Ya párate Se nos acabó Nos escuchamos mañana Desde las seis de la mañana Besito por allá En el cachete Este contenido On Demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024 24